Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un vídeo más a mi canal ¿Qué significa esto? No lo sé, creo que son pelitos nuevos y ellos van por libre Bueno chicas, en el vídeo de hoy quiero que nos sentemos a hablar sobre acuarelas y los diferentes tipos o formatos en los que podemos encontrarlas en el mercado me he encontrado con una cantidad inhumana de acuarelas en mi escritorio es que tengo de todos los formatos, creo que existen en el mercado en total son 7 tipos diferentes los que tengo y los que vamos a ver hoy aquí sobre el papel, cómo funcionan cada uno de esos tipos al fin y al cabo pues el resultado es acuarelable pero bueno, cada una de ellas tiene, o sea, realmente se nota la calidad en unas y en otras pero no me voy a enrollar más y vamos sobre la mesa a ver de qué tipos se trata de acuarelas y realmente cómo funcionan sobre el papel, así que dentro vídeo Bueno chicas, antes de comenzar a dibujar quiero enseñaros qué productos voy a utilizar bueno, y los diferentes formatos en los que se presentan las acuarelas yo tengo estos, no sé si habrá más formatos pero bueno, no sé tampoco cómo he llegado a tener toda esta amplia variedad de acuarelas y bueno, comenzar quizás por estas que son las primeras acuarelas que tuve las empecé a utilizar cuando estaba estudiando el bachillerato de arte y bueno, son las típicas acuarelas en pastillas, las que conocemos todo el mundo estas son de la marca Winson & Newton y bueno, son unas acuarelas de bastante calidad y la peculiaridad que tienen es que cuando las gastamos como por ejemplo este azul que ya está súper gastado se puede sacar esa pastilla y poner una de reposición o los tonos que más utilicemos yo estas acuarelas las utilizaba para pintar al temple cuando estaba en el bachillerato de artes y bueno, les tengo un cariño bastante especial porque bueno, fueron mis primeras acuarelas tengo que decir que cuando empecé a dibujar acuarelas por primera vez en el bachillerato era una técnica que no me llamaba demasiado la atención pero con el paso del tiempo la verdad es que le he empezado a coger cariño y sobre todo en los últimos meses que he visto todas las posibilidades que tiene la acuarela lo fácil que es utilizar las acuarelas y bueno, pues ya estáis viendo toda la variedad que tengo pues ya sabéis, estas son las típicas acuarelas en pastillas que normalmente podemos encontrar en un montón de formatos estas son en pastillas pero las hay también en Godet y bueno, son las más conocidas, ¿no? a continuación quiero hablaros pues de los formatos en lápices hay lápices acuarelables estos son de una marca, pues creo que no las conoce ni el Tato pero bueno, Faber-Castell tiene los típicos lápices acuarelables que también son muy útiles y bueno, yo estos me los compré, si mal no recuerdo, en Lidl o algo así porque me presenté a selectividad con estos lápices y la caja de acuarelas y no los utilicé mucho pero bueno, que sepáis que también hay lápices acuarelables y que para ciertas cosas pueden ir también muy bien y hoy vamos a ver cómo funcionan sobre papel después deciros que en Tiger, ya sabéis que yo soy muy fan de Tiger hay acuarelas en tubos también, que son como en crema también son muy fáciles de utilizar y bueno, las compré por básicamente no gastar la cajita esta de Wison & Neuthor en practicar y las compré y la verdad es que van muy bien tienen una gama de colores muy amplia para mezclar y de todo, están muy chulas y bueno, pues ya sabéis, el formato es en tubito y tengo que deciros que, bueno, al principio me gustaba mucho utilizarlas pero cuando he probado toda esta variedad tengo que deciros que me resulta como que tiene un pigmento muy gordo cuando se diluye en agua entonces para practicar están muy bien pero, y son muy baratas ya os digo, la podéis encontrar en Tiger pero no me mola demasiado el resultado así que bueno, para practicar muy guay, pero ya luego deciros que los Tombow son también acuarelables son famosos también por eso y para hacer lettering y bueno, pues a mí me gusta un montón yo me siento súper cómoda utilizando estos rotuladores para hacer acuarela porque es súper sencillo ahora también lo vais a ver en el paso a paso como utilizamos los rotuladores para hacer acuarela y de verdad, quedan chulísimos me gusta un montón el resultado que quedan y yo los recomiendo muchísimo también más cosas, más tipos las acuarelas metalizadas son preciosas estas son de Prima Marketing y yo, bueno, las más famosas son de la marca Finitec si mal no recuerdo pero no me digáis que estas son un auténtico clon que son muy buenas también la marca tiene cosas muy buenas y esto no podía ser menos y bueno, yo desde que las vi por las redes sociales tenía muchísimas ganas de tenerlas sobre todo las doradas para pintar sobre papel negro que son donde más se lucen estas acuarelas y para mí han sido una compra muy buena porque, bueno, el resultado es espectacular y bueno, dan un toque especial allá donde las pongamos porque son chulísimas y bueno, se trabajan igual que unas acuarelas en pastillas se mezclan con el pincel y agua y a partir de ahí se van pintando son muy pigmentadas tienen mucho pigmento metalizado y bueno, en función del resultado que queramos las mezclamos con más o menos agua como el resto de las acuarelas y es que esto me encanta ya sabéis que yo soy muy, muy friki del brilli brilli hablaros también de las acuarelas líquidas Ecoline esto es un auténtico descubrimiento para mí son botecitos de cristal con acuarela líquida concentrada y puede utilizarse no solo para trabajar la acuarela como normalmente conocemos con agua y pincel sino que también se puede utilizar para escribir con pluma y esto me gusta mucho y por eso también las compré porque yo escribo con pluma y bueno, todas estas gamas de colores que trae este set pues la verdad es que me parecía súper súper bonito los colores que tienen incluso se pueden mezclar además al ser líquidas en la paleta de mezclas que es esta de aquí se trabajan muy bien y yo estoy súper contenta y me gustan mucho y bueno, ya también ahora las vais a ver sobre el papel y vais a ver qué guays quedan y por último hablaros de las ceras acuarelables yo estas ya las compré un poco por hacer la review más completa tengo que deciros que no me llamaban demasiado la atención porque no sé no entendía como que podía como podían ser unas ceras acuarelables el otro día las compré y las probé sobre el papel y quedan muy chulas aunque tienen sus limitaciones esto es como, bueno, como todo para ciertas técnicas puede quedar muy bien pero bueno, ahora vais a ver a lo que me refiero cuando las veamos sobre el papel estas también las he comprado en Tiger y bueno, creo que eran 2 o 3 euros y ahora vamos a ver sobre papel y os voy a contar exactamente cuál es mi opinión sobre este tipo de acuarelas bueno chicas y esta es la gama de formatos que se pueden presentar las acuarelas ya sabéis en tubo, líquidas, en ceras, en pastillas metalizadas, lápices y rotuladores y todo esto vamos a ver cómo funciona sobre el papel así que tengo unos dibujos aquí preparados que los he cogido he dibujado estas pequeñas flores y hojas con el libro de Botanical Light Drawing que está chulísimo ya os lo he enseñado en los favoritos y bueno, pues voy a trabajar cada uno de estos formatos en estos dibujitos para que veáis cómo funcionan así que vamos allá bueno chicas para empezar a dibujar con acuarelas en pastillas necesitamos un bote con agua una paleta de mezclas el pincel y un poco de papel para descargar el exceso de agua o demás yo cuando se trata de acuarelas en pastillas prefiero el pincel antes que el pincel con depósito porque yo controlo el agua mejor con el pincel que cuando se trata de este tipo de pinceles que los utilizo y me gusta mucho pero para otras témperas lo que vamos a hacer es mojar el pincel que tengo aquí agua y bueno pues vamos cogiendo color de la paleta y vamos descargando producto en la paleta así vamos viendo la cantidad de pigmento que tiene el pincel y ver si el tono está muy saturado o no de agua en este caso yo interpreto que es un color bonito y empiezo dibujando sobre el papel los pétalos de de esta flor que como veis así no habría ningún tipo de degradado y si quisiéramos más degradados pues ya tendríamos que coger pigmento directamente y ir aplicándolo directamente y vamos cogiendo un poco de agua y la vamos difuminando según nos vaya gustando el resultado por ejemplo a mí personalmente si estoy pintando una flor me gusta que lo que es el el pétalo esté más intenso por la parte de abajo y luego ya se vaya aclarando por la parte de arriba como veis en este pétalo veis en este caso pues damos intensidad en la parte inferior con un poco de agua vamos aclarándolo hacia arriba por ejemplo si quisiéramos ir cambiando la tonalidad del pétalo según vamos avanzando en subiendo hacia arriba pues podemos ir mezclando un poco con por ejemplo yo le metería un poco de azul y así iría un poco violación veis para que la paleta de mezclas cambie el tono ha cambiado un montón pues lo que hago es que vuelva a coger y ya va cambiando el tono de los pétalos sigue siendo el mismo color pero cambiando la intensidad o sea cambiando el tono la intensidad se la vamos a ir dando nosotros con capas más intensas ahora si yo quisiera mojaría un poco y le metería un poco de azul por aquí me lo llevo hacia arriba vuelvo a coger del color veis que bonito queda trabajar con acuarelas es súper fácil cuando se practica un poco hay que pillarle el puntito pero cuando se lo pillas es precioso el resultado veis y yo prácticamente ya voy mezclando directamente de las pastillas para ir obteniendo el tono que me interesa del tallo en este caso y bueno así quedaría la flor esta flor coloreada con las pastillas convencionales que estamos acostumbrados a ver en el mercado bueno ahora vamos a pasar a ver cómo funcionan los lápices acuarelables sobre el papel y cómo realmente se haría yo en mi caso por ejemplo voy a coger este rosa para colorear los pétalos y es que a mí lo que me gusta es dar intensidad por una parte vamos a suponer que la luz le diera por este lado entonces los pétalos de esta parte estarían más claros y por esta parte de aquí hacia allá estarían más oscuros entonces lo que yo hago es que aplico color por esta parte de forma intensa y además no tengo excesivo cuidado lo voy haciendo un poco porque esto luego con el pincel lo vamos a ir difuminando veis por aquí también iría bastante intensidad por esta parte de aquí y bueno como veis estos son los pliegues de los pétalos que van hacia afuera y los pétalos de dentro son creo los más claros entonces por ahí no voy a dar y luego voy a aprovechar el exceso de pigmento que me vaya sobrando de los pétalos para ir dándole pequeños toques de color a esa parte vale esto sería lo que haría básicamente le daría un poco de color por ahí luego con el verde pues le daría un poco a las hojas con el mismo sentido es decir si la luz viene por aquí la sombra está por aquí y donde hay sombra hay más o sea el color es más oscuro entonces pues eso es lo que vamos a hacer con los pétalos también en este caso voy a utilizar varios tonos para el tallo de verde entonces así sería básicamente y ahora con el pincel en este caso por ejemplo sí que me gusta utilizar los pinceles de depósito porque con ir apretando pues ya tengo el agua siempre tengo un papel para ir quitando el exceso de agua del pincel en este caso pues ya de estar cerrado varios días había acumulado agua en la punta y bueno pues para controlar y ahora lo que hago es que voy difuminando mirad que color tan bonito se va quedando a la hora de difuminar veis ahí se queda súper intenso y conforme vamos avanzando la aguada se va haciendo más más tenue y así y así haríamos con todos los pétalos mirad que degradación tan bonita hemos conseguido con ese criterio de solo aplicar pigmento en las partes oscuras y ir difuminándolo hacia afuera queda precioso veis queda súper bonito y cada vez que hacemos esto pues le terminamos de dar sentido a todo lo que es el dibujo porque a priori el dibujo bueno era bonito pero no se entendían bien los pliegues por ejemplo del pétalo veis ahora yo aquí utilizando lo poco que me queda de pigmento lo utilizo en el pliegue y queda precioso y bueno con este pincel es que es muy fácil ir controlando el agua y además no tienes que tener más depósitos ni nada simplemente pues vais apretando el pincelillo veis ahora ya con lo que queda de pigmento en el pincel pues vamos retocando esos pliegues de las hojas y quedan preciosos mirad que bonita ha quedado la flor y ahora con los pétalos pues hacemos lo mismo veis como se nota ese degradado al haber aplicado los dos tonos queda precioso y bueno este sería el resultado con los lápices acuarelables no me digáis que no ha quedado bonito bueno ahora vamos a pasar a las acuarelas en tubo voy a utilizar estos dos tonos de verde y bueno esto en este caso lo que haríamos es que aplicaríamos un poco de cantidad en la paleta y de ahí pues iríamos haciendo las mezclas vale me he pasado Cantidubi un poco de verde más claro y un verde más oscuro eso en el caso de que queramos hacer mezclas si nos gusta el tono a tope con el verde me he pasado ocho pueblos ahí hay para pintar la capilla existina con los tonos verdes bueno pues en este caso lo que haríamos es que volvemos a limpiar y a mojar el pincel y bueno vamos cogiendo un poco de verde ya veis es que esto la acuarela es súper agradecida porque hunde muchísimo yo es que me he pasado aquí a tope veis a mi por ejemplo este verde que tiene como más amarillo pues me gusta más entonces le voy a poner un poco más cojo agua voy mezclando un poco de verde más oscuro para conseguir para conseguir pues el tono de verde que yo quiero para esta hoja y bueno pues con el mismo criterio de las veces anteriores vamos a ir aplicando aguadas de color por ejemplo yo en este caso voy a ir dándole color por la parte por uno de los filos como si la luz entrara por aquí y lo voy a ir difuminando hacia la derecha es lo que os comentaba antes esta este tipo de pigmentos en tubo por ejemplo este en este caso me resulta como que el pigmento es muy granulado y yo en el papel lo noto y no termina de convencerme este tono entonces bueno para ciertas cosas puede que me guste pero en concreto no me suele atraer quizás sea porque también la calidad del pigmento no sea del todo bueno porque ya sabéis estas las compré en Tiger y me costaron súper baratas entonces también puede ser que la calidad no tenga nada que ver con otras del mismo formato veis aquí he hecho como un cambio de color pues lo que hago es que cojo agua y lo voy difuminando hasta que esa degradación deja de ser tan intensa y me lo vuelvo a llevar hacia abajo es que ya os digo la acuarela es con agua siempre lo arregláis todo así que es una técnica muy buena para hacer todo lo que queráis veis esta sería una parte de la hoja y bueno pues voy a seguir completándola que por ejemplo en este caso esta pues no no tiene tanta degradación porque bueno es una hoja pero el hecho de que el pigmento sea tan translúcido el resultado hace que sea precioso veis esta por ejemplo como ya os he comentado antes que la luz entra por este lado porque yo lo he decidido así esta capa de color la estoy dando más aguada y eso se nota y le da personalidad y bueno pues este sería el resultado con las acuarelas en tubo ahora vamos a ver cómo funcionan los tombows o los rotuladores acuarelables sobre el papel tengo que decir que es una de mis técnicas favoritas me gusta muchísimo el resultado porque es súper sencillo por ejemplo el verde lo voy a utilizar para el tallo y lo que hago es simplemente dar unos trazos casi sin tener cuidado y lo que hago siempre es primero pongo todos los trazos y luego con el pincel de depósito de agua lo voy difuminando y es que me encanta por ejemplo para los pétalos de la flor he cogido estos tonos más rosas violáceos y por ejemplo el morado que es el más fuerte pues pongo unos trazos muy pequeños porque esto es súper pigmentado sobre la parte inferior de los pétalos luego cojo el tono rosa y hago otros trazos muy poco porque es que este color es súper pigmentado y luego con el violace pues lo que hago es que termino de darle color pero así sin demasiado cuidado ¿veis? así hago una franja y ahora vamos a ver la magia de esto como sabéis siempre me controlo el exceso de agua del pincel y lo que hago es que voy difuminando voy apretando según vaya necesitando agua tengo que deciros que en este caso por ejemplo los tombos más fuertes como por ejemplo el morado o el rosa fucsia que hemos puesto hay veces que no me gusta esto ¿veis? que deja como la marca del pues eso del pincel de haber dado trazos y eso no me gusta nada pero por ejemplo el que es más clarito veis que no ha dejado nada de de trazos y se ha difuminado y se ha fundido muy bien con el resto pero los colores más fuertes tienen ese problema que tienes que añadir muy poca cantidad porque si no pasa lo que estáis viendo sobre el papel que se notan los trazos y eso es algo que no mola ahora he apretado mucho y sale mucha agua entonces pues voy eliminando exceso de agua y bueno ahora me voy al tallo y difumino esos pequeños trajitos que den y se quedan pues así y este es el resultado de los tombos sobre el papel bueno ahora vamos a probar las Ecoline que son las acuarelas líquidas estas también son unas de mis favoritas porque se trabajan súper bien y los colores son súper brillantes y súper bonitos y en este caso diría que no me importa trabajar con ellos tanto como con el pincel de depósito como con el pincel convencional me gustan ambos entonces bueno en este caso voy a utilizar el pincel normal no sé porque creo que quizás a lo mejor me gusta un poco más y bueno como son acuarelas líquidas pero concentradas directamente voy a coger del taponcito y voy a ir aplicándola sobre la hoja es que mirad que color tan bonito y voy a ir mezclando tal que así para que haya como diferentes degradados de tonos de verde porque esta hoja no sé si sabéis cómo se llama se llama la hoja la costilla de Adán y no sé me encanta estoy obsesionada con este tipo de hoja y ya veis es que los colores son preciosos pero preciosos y se mezclan muy muy bien unos con otros es que me encanta y ya os digo funcionan para hacer para escribir lettering con la pluma son una pasada y ya veis que con el tapón prácticamente vamos a dibujar toda la hoja así es que cunde muchísimo me encanta que bonitos son estos verdes de verdad en el caso bueno que necesitéis agua pues simplemente aplicáis agua y ya está seguimos dibujando es cierto que estas acuarelas son carillas yo las he comprado en amazon pero no me arrepiento en absoluto me encanta el resultado me encanta ya veis es que se trabajan súper bien y son preciosas bueno esta hoja es que tiene así como muchos intríngulis y por eso estamos tardando un pelén más pero no me digáis es que no está quedando chulesísima donde se quedan cortes pues nada cogéis un poco de agua y difumináis y listo así quedaría de chula la hoja con los Ecoline que son acuarelas líquidas concentradas y son lo mejor bueno y ahora vamos a ver cómo funcionan las ceras sobre el papel he de deciros que le pasa un poco como a los tombows de tonos más fuertes que los trazos son muy evidentes como estamos dibujando cosas vegetales estamos utilizando mucho los verdes y bueno con el cactus pues no va a ser menos aunque podríamos utilizar un poco de colores para lo que viene siendo el tarreto yo por ejemplo voy a utilizar el amarillo y el morado para hacer unas líneas decorativas en el en el tiesto en el macetero bueno pues esta sería la decoración de mi macetero y lo que voy a hacer es que voy a pintar con dos tipos de verde bueno pues si seguimos con la misma teoría de la luz que la luz entra por aquí toda esta parte de aquí quedaría más oscura entonces voy a dar pequeños trazos de oscuro por estas zonas de aquí y con el verde más claro vamos a dar por aquí voy a aprovechar que hay marrón para ponerle un poco de marrón por estas zonas de aquí que es donde se supone que hay tierra y bueno fijaros que lo que es aplicar el color en sí es súper rápido y ahora lo que voy a hacer es que con el pincel de depósito de agua y el papelito cerca siempre para ir controlando el exceso de agua vamos a ir difuminando esos colores veis ya con las ceras no pasa como con el lápiz que se fundía súper rápido con las ceras hay que dar un poquito más el color se pierde bastante pierde intensidad más bien pero el resultado es bastante jugoso diría yo no sé me gusta vamos a aplicar toda la zona oscura veis pero no se termina de difuminar bien supongo que será por eso de que es un poco así como más más plasticoso no mira los dos colores tanto el verde oscuro de aquí como el verde claro se han fundido muy bien eso queda muy bonito eso me mola y bueno vamos a ver cómo queda esta gran porción de cactus veis cuesta cuesta el difuminarlo bueno pero no ha quedado mal está bonito vamos a difuminar este poco de tierra veis no se queda exacta o sea no desprende pigmento se queda bastante pues eso bastante acuarela bastante plastidecor diría yo y bueno ahora lo que vamos a hacer es ir fundiendo las líneas que hemos puesto de amarillo y morado que como veis en este caso como los colores son bastante intensos el morado por ejemplo los trazos del morado se ven muy pues eso muy de plastidecor se ve ahí como muy plasticoso y la transición de colores no es muy perfecta que digamos bueno y este es el resultado de las ceras acuarelables sobre el papel bueno y ahora vamos a trabajar ya por último con las acuarelas metalizadas que en este caso son de prima marketing que son preciosas vais a ver mirad que bonitas son yo estoy enamorada de ellas y bueno pues como ya os comentaba antes estamos trabajando con mucha botánica así que vamos a utilizar los tonos verdes en este caso yo para estas acuarelas sí que me gusta utilizar el pincel de depósito y bueno pues vamos a empezar con este verde que es muy bonito y aunque lo utilicemos con el pincel me gusta llevarlo a la paleta para sobre todo poner capas bastante acuosas porque es muy pigmentado esto y bueno pues yo voy poniendo capitas finitas de acuarelas voy a ir intercalando los dos tonos de verde así que bueno pues voy a poner por ejemplo unas cuantas con este verde ya veis se trabajan pues como acuarelas normales pero en este caso tienen pigmentos metalizados que quedan muy bonitos incluso vamos a hacer una prueba vamos a mezclarla con por ejemplo tengo aquí un poco de acuarela de esta de tubo que tiene un tono muy bonito y me gusta mucho entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle un poco de este verde a este metalizado que ya tenemos y vamos a conseguir pues una acuarela metalizada con otro tono de verde metalizado por ejemplo vamos a ponerlo aquí y veis ya ha cambiado el tono sigue siendo metálica y bueno así hace que la paleta sea más amplia lo que voy a hacer es limpiar el pincel para ahora coger un poco de este llevármelo a la paleta aclarando o aguando la capa la acuarela una vez que tengo pues vamos a ir aplicando esta por ejemplo es un verde como muy clarito entonces para la siguiente lo que voy a hacer es coger este tono que me ha gustado un montón coger un poco más porque voy a mezclar porque es que ese tono así como amarillento me encanta es como un verde lima que queda precioso y entonces ese verde lima ahora lo tengo metalizado mirad que chulo ha quedado este precioso me encanta lo voy a añadir un poco más y lo voy a hacer cada vez más lima voy a poner un poco de este también para oscurecerlo y así el ramillete de hojas va a ser todas diferentes mirad este que bonito ha quedado también lo bonito de esto es que cuando se seca el brillito es muy bonito y bueno chicas pues este es el resultado de las acuarelas metalizadas sobre el papel y bueno chicas pues este es el resultado sobre la mesa de todas las acuarelas deciros que por ejemplo como os comentaba estas de tubo son como muy no sé el resultado me resulta súper talco como si a la acuarela le hubiesen puesto talco no me termina de convencer este tipo de acuarelas y por ejemplo este como veis en los trazos del macetero tampoco me terminan de convencer muy destacable sobre todo esta parte de aquí donde bueno pues la acuarela de Winson and Newton el resultado es impecable queda precioso la transición de colores ha quedado muy bonita los lápices también quedan preciosos súper intensos por la parte donde hemos aplicado más pigmento y mucho más claros donde la aguada era más aguada obviamente pero la transición de colores también muy bonita y ya os digo colores muy brillantes con los tombows también pasa lo mismo pero en el caso de utilizar tonos más oscuros se notan los trazos de lo que viene siendo el rotulador y eso es algo que no me gusta en absoluto entonces con tonos más claros sí que lo utilizaría pero y con los tonos oscuros hay que tener mucho cuidado y puede estropear el trabajo entonces tener en cuenta eso con las Ecoline no tengo ningún tipo de aspecto negativo me encanta el resultado me encantan los tonos son unos colores súper brillantes y la fusión de colores también queda muy bonita en cuanto a las témperas metalizadas deciros que son preciosas pero que son para trabajos puntuales que no para hacer un cuadro solo con acuarelas metalizadas no se podría hacer sino para añadir detalles y demás pero no es o sea no la utilizaría para hacer todo un trabajo completo con acuarelas metalizadas porque tampoco me gustaría el resultado creo y la paleta de colores se hace muy escasa y al mezclarlo nos resultan colores muy no se no resultan muchos colores entonces ya lo digo para detalles y sobre todo para papel en negro quedan preciosas y bueno pues este ha sido el resultado de utilizar todos estos tipos de acuarelas que he encontrado en el mercado desconozco como ya os comentaba antes si hay más tipos de acuarelas creo que ya no hay más formatos espero que os haya resultado útil el vídeo y bueno dejadme en los comentarios si os ha ayudado si habéis descubierto cosas nuevas y si sobre todo os ha dado ideas bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya resultado útil sobre todo el que podamos ver sobre papel como han quedado estas acuarelas estos dibujos que por cierto ya lo he comentado sobre la mesa pero os lo vuelvo a repetir estos dibujitos los he hecho gracias al paso a paso del libro Botanical Botanical Line Drawing que estoy encantada con él y que abajo en la cajita de información hay un espacio que pone enlaces de interés pues ahí hay un enlace que os llevará directamente a mi blog donde encontraréis todos los productos que he utilizado hoy aquí todos los que me sea posible y que estén disponibles en la en el mundo web y nada más eso que espero que os haya gustado que si es así por favor le deis un like y si tenéis algún comentario pues por favor también me lo dejéis abajo en los comentarios nada más recordaros que ya sabéis siempre os lo comento que por aquí va a salir una pelotilla con mi foto y si no estáis suscritos a mi canal pues me iréis muy feliz si le dais a suscribir y por estos lados de aquí os dejo unas sugerencias de otros vídeos que creo que os pueden interesar nada más os mando un beso y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao chau 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 chau